Música El otro día me enviaba un comentario a una persona que decías que habían traído otro villano que te veía muy delgado, más alto se me dice, me están dando gato por liebre, pero por eso te estoy entrevistando para que vean que la gente que eres tú Pues, la gente puede decir lo que quiera, la gente puede decir, opinar pero simplemente aquí están los resultados el hijo del villano, el original, aquí está, solo somos mi carnalillo y aquí estamos, no es ningún falso el que le rompió a su madre al gallo arropado, fui yo y lo voy a volver a hacer las veces que sean necesarias para demostrarle a ese gallito, quién es su padre Hubo nerviosismo en razón de estar en la jaula sabiendo que estás exponiendo la máscara ahí Sí, realmente como en todo, es un nervio que se corre pero la verdad, yo sabía, yo estoy enterado de mis capacidades yo sé lo que puedo hacer, yo sé dónde puedo llegar y la verdad, no le tengo miedo a nadie ni a nada la gente lo vio hoy y como decían, yo no estaba en la jaula, yo no estaba en esta jaula el gallo me retó la semana pasada quería perro, le traje bufet chino aquí está el villano, se metió sin que nadie le dijera ¿por qué? porque no les tengo miedo, sencillo ¿Vas a tener próximos encuentros, villano? Sí, próximamente voy a tener más encuentros con el gallo tapado dentro de 15 días vamos a la arena, 23 de junio la semana que entrábamos a Puebla gracias a Dios están haciendo muchos compromisos estamos despegando y la gente que está al tiro con el hijo del villano, ¿por qué? les traigo un buen de sorpresa y no se las van a acabar así como esta jaula, donde llegué así como esa jaula, así va a llegarle en todos lados a darle la sorpresa así que, para toda la banda esténse al tiro porque el hijo del villano ya llegó y va con todo, chingue ¿Da tu face para que la gente te pueda seguir? En las redes sociales me encuentran en Facebook como hijo del villano tercero ahí les comparto toda la ñerez, todos los posts lo que quieran, ahí me pueden mandar un saludo ahí pueden encargar cosas, lo que sea como hijo del villano tercero en Facebook, la banda ¿Algún mensaje más? Nada, un mensaje para... y un saludo más bien, muy cordial a toda la banda que nos sigue en internet, en Youtube, en Facebook en todas las redes sociales un abrazo y un saludo del hijo del villano tercero porque aquí estamos y los aprecio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!